Cinco de la tarde con diez minutos, vamos a tomar contacto a esta hora con el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos. Patricio, para que nos cuente cómo se están preparando los equipos que van a conformar este operativo de identificación de los cuerpos que sabemos van a llegar a Santiago a eso de las ocho de la noche, un poquitito antes. Sí, bueno, buenas tardes. Nosotros estamos preparados desde ayer cuando se confirmó el accidente y empezamos a trabajar en conjunto con el registro civil de identificación, por lo tanto, el día de hoy nosotros ya tenemos en el Servicio Médico Legal las huellas digitales de la atención a personas que habrían sido víctimas de este lamentable accidente. Por lo tanto, es un trabajo que nosotros ya iniciamos en el ámbito de la perspectiva de tener que identificar a estas personas. Si no fuera posible identificarlo a través de huellas digitales, nosotros también veríamos la forma con nuestro equipo de odontólogos forenses en el que harían el cotejo la comparación entre las placas dentales de las personas en vida con la odontología que encontremos en las personas fallecidas. Y si no fuera posible, a través de este mecanismo, no descartamos la posibilidad, quizás no en los fallecidos que se han rescatado el día de hoy, sino en aquellos que fueran rescatados más adelante, en usar la genética, para lo cual tenemos también activo nuestro laboratorio de identificación a través de ADN. Patricio, estimativamente, ¿cuánto podría demorar este proceso de identificación? Hay dos factores que no dependen de la tecnología. Uno, el estado en el cual hayan sido conservados o estén afectados los cuerpos de las personas fallecidas. Y segundo, el tiempo que recurra desde el accidente, el hallazgo, el rescate y la llegada a nuestros servicios. Por lo tanto, son dos elementos que vamos a ir viendo caso a caso. Por ahora, estamos abocados a prepararnos para la identificación certera, absoluta, confiable de las personas que van a llegar el día de hoy. Vamos a trabajar día y noche también para determinar causas de muerte, de tal forma de entregarlo al fiscal de aviación, de quien nosotros recibimos las instrucciones, y también dar un poco de paz y tranquilidad en medio de todo el dolor y sufrimiento de la familia y de toda la sociedad chilena que está visto afectada por este trágico accidente. Patricio, ¿qué es lo más difícil de este proceso de identificación? ¿Que los cuerpos no estén en un buen estado que la permita? ¿Esa es el principal inconveniente que se podría tener? Nosotros tenemos que hacer el trabajo en forma adecuada, en el tiempo que sea necesario, tratando que no sea muy largo. Para eso nosotros tenemos ya nuestro equipo multidisciplinario en el servicio, pero también contamos con la ayuda de otras instituciones, como son el registro civil que mencionaba anteriormente, las policías, todos aquellos con quienes hemos trabajado en experiencias tan dramáticas como el terremoto, el incendio de la casa de San Miguel, por lo tanto, lamentablemente, dadas las circunstancias históricas que hemos vivido de estos procesos, tenemos una experiencia, tenemos una capacidad instalada y tenemos necesidad de dar respuesta, como les decía, en primer lugar con calidad y certeza absoluta en el tiempo que sea necesario, tratando que no sea muy largo. Patricio, ha surgido la información de que los trabajos de identificación los podrían realizar en la base aérea del bosque, si eso es efectivo, se ha descartado y van a ser trasladados y toda esta labor se va a efectuar en el servicio médico legal. Nosotros tenemos posibilidad, bueno, lo hicimos durante el terremoto en condiciones tan terribles, lamentables y en una extensión tan larga como la que afectó el terremoto en que trabajábamos con profesionales con equipos móviles del registro civil de identificación, por lo tanto, no descartamos ninguna de las posibilidades. Como les decía, nosotros recibimos instrucciones del fiscal para realizar nuestro trabajo, pero además hemos tenido la iniciativa, les decía, desde el día de ayer, de estar en contacto con el director nacional del registro civil, de tal forma de tener también avanzada esta posibilidad. Ellos también disponen de equipos, están en contacto los peritos del servicio médico legal, ya con los peritos del registro civil, de tal forma de hacer todo donde sea en la forma más ágil, más viable, más rápida y también más segura. Patricio, ¿cómo se va a canalizar la información que provenga desde el servicio médico legal? Porque entendemos que a los familiares se les ha pedido que no acudan hasta ahí, sino que más bien esperen en el Grupo 10 o en la base aérea de la Fuerza Aérea, ahí en Pudahuel, los detalles que les vayan llegando. ¿Cómo van a ser los canales, las vías de información? Hay una vía de información oficial que es el fiscal de aviación. Él es el que recibe la información, él es el que informa a los familiares, él es el que debe informar a la opinión pública. Porque si existen muchos canales de información, después cualquier duda, cualquier consulta no resuelta, puede crear, además de la tristeza y el sufrimiento, inquietudes y mayor tensión entre los familiares. Por lo tanto, es el fiscal quien ordena todas las pericias, quien se relaciona con las familias y quien nos da las instrucciones para las cosas que tenemos que hacer. Ahora, en la medida que pasa el tiempo, ¿cuánto se dificulta la labor que ustedes van a realizar? Ya le comentaba a Carla específicamente en el trabajo que se hace en estos cuerpos que se identifican, que ya están recuperados, pero respecto a los otros, a las otras personas que podrían ser víctimas fatales también. Bueno, nosotros vamos a trabajar en lo inmediato, en las pericias de identificación y determinación de causas de muerte de las personas que lleguen a nuestra sede, aquí en Santiago. Pero luego de ello, obviamente que dependiendo las condiciones, y sabemos el inmenso aparato de rescate y de solidaridad que está actuando en el lugar donde ocurrió el accidente, nosotros tenemos la esperanza de que esto no sea muy largo y que el estado en el cual nosotros recibamos a las personas fallecidas permita una identificación lo más rápida posible. Le insisto en que algo que ustedes me preguntaron y casi tenían la respuesta en su pregunta, esto va a depender mucho del estado en el cual estén las personas fallecidas y el tiempo que haya transcurrido desde el accidente. Sí, yo creo que el tiempo es algo bien relevante, tomando en cuenta la angustia que tienen las personas que están esperando ver si estos cuatro cuerpos corresponden o no a los de sus familiares. Y en ese sentido quería ponerme en el mejor de los escenarios, que es que se pueda hacer esta identificación con la huella digital. ¿Cuánto tiempo toma usualmente un trámite como ese? Es breve, eso es breve. Es un tiempo que demora horas. Ya, y en caso de que, por ejemplo, no se pudiera y se tuviese que hacer este reconocimiento odontológico, ¿eso cuánto tiempo toma usualmente? Ahí dependería de la calidad de la radiografía y del tiempo en el cual se están tomados. Si son tratamientos recientes de las personas fallecidas, obviamente que nos acercamos muchísimo más a la realidad que se encuentre con una persona fallecida. Y ustedes, Patricio, ¿ya cuentan con esa comunicación con los familiares para que les entreguen las radiografías, exámenes o contactos con los odontólogos que han tratado a las personas que están desaparecidas? No todavía, porque recién hoy día vamos a recibir a los primeros fallecidos y pensando en que ya identificando a cuatro personas, nosotros ya deberíamos después tener que tratar de evocarnos solamente y focalizarnos en los otros 17. Ahí vamos a definir una estrategia y ahí vamos a tener una comunicación expedita, porque a diferencia del terremoto donde encontrábamos víctimas con familiares desconocidos muchas veces en lugares que no eran los residencias, aquí tenemos un listado de personas que habrían subido al avión, por lo tanto es una búsqueda dirigida de familiares para pedir que ellos donen gotas de sangre para el caso que sea necesidad de hacer un ADN para cuando se han encontrado sus seres queridos. Eso le quería preguntar, ¿qué tan complejo es este reconocimiento genético y cuánto también podría demorar? Yo sé que es difícil entregar tiempos hoy día, pero se lo pregunto porque seguramente es lo que se estarán preguntando a las familias que están implicadas en estos hechos. Yo lo que le aseguro es que el servicio médico legal en situaciones de emergencia, como vuelvo a colocar el centro del terremoto, el centro del caso de San Miguel, trabaja 24 horas para dar satisfacción a las necesidades de la familia. Nosotros también cuando ocurren estas situaciones tenemos equipo de apoyo psicosocial de nuestro servicio que también hacen el acompañamiento, por lo tanto nosotros preferimos ir enfrentando las situaciones de acuerdo a la realidad que tenemos que vivir. En este momento estamos esperando a cuatro personas fallecidas, las vamos a identificar, luego vamos a ver en cuánto tiempo más los expertos, los que están los rescatistas, las personas que hacen la evaluación en terreno de Cajón Fernández, suponen que podría ser posible contar con las otras personas fallecidas y ahí vamos a fijar una estrategia que va a considerar todas las alternativas de necesidad de identificación y en ese caso ya haríamos una estrategia de solicitud de los familiares de pedir radiografías, no solo ontológicas, sino también de prótesis, de ortopédicas y otras cosas que pudieran haber tenido las personas fallecidas de tal forma de tener ese acercamiento a la identificación y como tercera alternativa, no en orden, sino en paralelo. Nosotros también empezaríamos la recolección de sangre de los familiares de las víctimas, de tal forma de avanzar ya los perfiles genéticos, así cuando se encuentren los cuerpos ya vamos a poder avanzar en los procesos identificatorios siguiendo varias líneas de trabajo que no son así cronológicas, sino que son simultáneas, paralelas y complementarias. Bien, pues ojalá esto se pueda hacer de la manera más expedita posible, que estemos en el mejor de los escenarios para entregarle tranquilidad por lo menos a cuatro de estas 21 familias que quieren reencontrarse con los suyos. Vamos a estar muy pendientes, Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal. Muchas gracias por este contacto, que le vaya muy bien. Hasta luego, gracias.